¡Claro! ¡Dije que haga cualquier cosa en casa pero que ella no vea! Porque le quedan todas las imágenes en la cabeza ¡Qué saca tan estúpida! ¡Qué le fue! ¡Ven a ir al hospital, mamá! ¿Qué te pasó, Enrique? ¡Contale a Debbie! ¡En... no! ¡Contale! ¡Cállate! ¿Estabas haciendo relaciones con Kiku? ¡No, Debbie! ¿No te expliqué que si hacían relaciones que tenés que hacer la mudita? Porque esto es un departamento, ¿entendés? Que se escucha de todos lados Debbie, estaba acá con... ¡Ney! Estaba bajando, le decía, tuvimos un pertenso ¿Por qué? ¿Estabas bajando? ¡Aaah! No, no, yo lo imagino, tampoco estoy... ¡Mamita! ¡Mamita! No, para, chicos, le puedo decir una cosa, una solución que tengo acá Me escuchan los dos amigos ¡Miren a Debbie! ¡Miren a Debbie, callate! Yo tengo un montón de técnicas para curar estas situaciones A mí me pasó un montón de veces y estoy en un... ¡Bueno, fantástico! ¡Dale! ¡Debi! ¡Pero quédate a cabo! ¡Enrique! No, es una cosa que es de a dos, se tienen que... No, porque yo tengo cosas que hacer ¡No! 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 Y me va diciendo cómo se encuentra... A ver... ¡Mamita, mamita! Bueno, vos llamá, me contó... ¿Qué? Esto es menos grave de lo que parece, yo te voy a solucionar todo ¡No! ¡No! ¡No, basta! Eh, bueno, doctora, muchísimas gracias por todo y la espero a las nueve de mi casa Allí estaré Perfecto, Mercedes acompañada, por favor Sí, por acá, señoría ¡Ey! 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 ¿Qué te pasa? A mí no me pasa absolutamente nada Bueno, como mi casa era a tu cara, algo te pasa... ¿Cómo quiere que esté? ¿Cómo quiere que esté sin me ninguneo delante de la jueza? ¿Qué te hice? ¿Qué me hizo? Ni siquiera me la presentó, que soy un potus en su vida, un ficus, que le doy vergüenza Después me pide que lo acompañe a todos lados ¿Estás celosa de la jueza? ¿Tendría que estar celosa de la jueza? ¿Eh? Eh, bueno, hay que reconocer que soy una mujer preciosa ¿Ah, te gustó? No, 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 yo no dije que me gustó, no pongas palabras en mi boca que yo no dije Pero si por poco más te tengo que tener un trapo de piso para limpiarte la baba ¿Monita? ¡Monita! ¡Qué susto que tiene! ¡Una campana! ¡Olivi! ¿Sí? ¿Qué? ¡Voy por allá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué están en los hospitales? ¡Vamos! ¡Fredo! ¡Fredo! ¡Josecito! Sí Disculpame que me meta, pero no tendría que... Estaría antes de la escuela Bueno, yo vi que te llevo, eh Eh, Uribe No se haga el bueno conmigo, eh, no hace falta ¿Perdón? Que no hace falta que se haga el bueno conmigo, ¿estamos? No te entiendo No entendés, qué bárbaro, no entendés Un tipo tan inteligente, si es tan fácil O te dejas de joder a la turca, o yo te mato ¿Estamos? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo escuchaste ¿Lo escuchaste? No, 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 pero... ¡Josecito! ¡Josecito nada! ¡Josecito nada! ¡Jose! ¿Está claro? Te voy a arrancar los ojos Lo voy a meter en un sobre Y se lo voy a mandar a tu mamá ¿Y qué información tenemos sobre la nueva jueza que usa portaligas y que me gustaría mucho acostarme con ella? ¿Sí? ¿Lo publica en internet? Eh, ojalá que sí No, a mí también me encantaría acostarme con ella, inclusive podríamos poner turnos o hacerlo en sandwichito en simultáneo Pero yo te estaba preguntando sobre sus objetivos, sobre qué es lo que busca, si es permeable al cohecho ¿Eh? Mirá Ana, que esa información no la tengo por ahora, solo sé que es nueva y que no responde a nadie que yo conozca Entonces deberíamos asumir como un error el hecho de haber desplazado al juez cómplice Cómplice no podía seguir con nosotros, Miguel Se había vuelto avaro, se había vuelto desmesuradamente corrupto Qué feo Es terrible ver como el dinero corrompe a una persona y como dobla con la voluntad de cualquiera Qué terrible ver la degradación humana y más en un hombre de la justicia, ¿no? Eso es tremendo Sí No hay moralidad pública en este momento No, 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 y es lamentable Ahora, si la yegua, o sea, la jueza Sí Que también es un ser humano Sí, sí Entregar a los chicos a Martín, ¿nosotros qué hacemos? Porque, o me parece a mí, o esta mujer no se está llenando la canasta Miguel, amigo mío, ¿te vas a rendir así nomás con los primeros escollos? No, llamá por teléfono, por favor, a la dama y fíjate a ver en qué anda Y ahí vamos a... Algo se nos va a ocurrir A llamá por teléfono Fíjate a ver qué dice Posiblemente ella nos diga Si es corrupta, si es permeable al cohecho o si usa portaliga ¿Pero cómo que José te amenazó de muerte, Alfredo? Es que no escribí ¿Y vos qué tenés que ver con la turca? ¿Pero cómo que...? No, no, no te enojés No, no, pará Oíme, ¿podemos hablar después? Dale Martín Dale 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 Fíjate una ferra con la turca y la mocha no me dijo nada No, no entendés nada No, después hablamos Ahí estaría Nieve Nieve Dale 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 está ya fue me doy por vencida no quiero saber nada más que se vayan a vivir juntos al zoológico en una regia jaula y que la gente le tiene maníes no me gusta constanza esta actitud es muy nociva para nuestros planes terminar la cambio de casete me está deprimiendo es un bajón verde por favor levanta el ánimo no tengo muerto el ánimo nunca te vi así constanza si hicieras eso mismo adelante de martín no te parece mejor eso mismo que estás haciendo hacerle llorar le llorar de la carta mostrarte cómo está realmente deprimido destruida destrozada internamente está bueno eso porque martín como es tan bueno nunca va a dejar una mujer desdichada al borde del suicidio yo no hice nada señor yo piense pichín y se me trajo el cierre lo que hacía con constanza lo fui a llevar un sobre mentira si no fuiste a trabajar mercedes no te pudo haber dado nada pero no fui a trabajar pero fue antes del mundial mercedes me dio ese sobre antes del mundial y mercedes ahora se lo llevaste y bueno más vale tarde que no que jefe yo no te creo nada sabés bonita vamos para afuera después hablamos bonita cabeza zapate chicos a las nueve en punto va a venir la nueva jueza que entiende la causa así que por favor no perdamos esta oportunidad estuvo conmigo en la oficina es una buena mujer y tiene muchas ganas de que las cosas salgan bien y la monta va a venir no la monita no viene viejo ay al perfil eso martín no te entiendo no te das cuenta ahora que la pateaste la momia esta niña podría haber perdón perdón en primer lugar constanza no es una momia y yo no la patee estamos de acuerdo te peleaste otra vez con la monita no no me pelíe con la monita la monita está cuidando aquí que en el hospital así que tienes aquí que después hablamos rosita después te cuento escúchame no tuve tiempo de llamarte por teléfono necesito que cocines algo porque va a venir a comer la jueza algo especial que algo especial como que viene una persona importante bueno bueno no me gusta hacer las cosas son las apuradas pero algo se me va a ocurrir no te pude llamar te pido disculpas bueno bueno eh si vamos Laurita baña a la coqui y cambia a la coqui y no te quejes porque te bañan vamos 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 vos si vos no quiero hablar con vos mostrate como un gusano que te sentís lo más bajo del escalafón humano si que está destruida lloraba si hacer el caracol arrastrada, cornuda y babosa vamos si empapale si llorale los trajes encima la solapa arrastrate llorá mucho dale pena si no pena no asco tenés que darle dale bueno y que hago voy así como estoy exactamente como estás pero por supuesto si yo nunca te vi peor si en serio estoy muy mal si tenés acné juvenil tenés la punta florecida ay ahora veo veo que tenés padrastro también que fea tenés de calcificación en la suya anda anda dale un beso a miguel y anda no a mi no me de eso un beso que estás hecho un asco sale de acá si que mal que está que avejentada anda 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 como si mejoraste en tan poco tiempo es una mujer destruida realmente si quebrada por la ansiedad por la angustia la cara la tiene partida con una rajadura estás desesperada por ese siente dolor en el alma me da tristeza si a mi también tiene muy baja autoestima como es esto de que amenazaste de muerte a Alfredo ah por ahí viene la mano si por ahí viene la mano contéstame este tipo se está avanzando a la turca y no guarda mi no en primer lugar Alfredo no es ningún tipo es mi amigo ah por eso lo defendes no bien lo defiendo porque en segundo lugar no se está avanzando a la turca eso es lo que te dice a vos Martín no eso es lo que yo sé mirá José Alfredo es el tipo más honesto que yo conozco y si él dice que no tiene nada con la turca no tiene nada ¿me escuchás? ya fue me equivoqué seguramente me equivocaste no 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 seguramente no te equivocaste y te equivocaste mal está bien perdóname yo no tengo nada que perdonarte pero mañana vas a ir a Alfredo lo vas a mirar a los ojos y le vas a pedir perdón a él y vos me vas a ayudar con la turca eso lo vamos a hablar después ¿eh? José no te apures más la turca y la jueza me voy a bañar así que el José es menos Uribe y también te lo volviste loca turca ¿qué fue lo que le dijiste para que se ponga así? la culpa es tuya petiza ¿y por qué tengo la culpa yo ahora? ¿por qué vos tuviste la idea que yo le mienta? sí pero yo no le dije que te dijera de lo de Uribe yo no le dije Uribe le dije que está con otro no con Uribe y bueno entonces será que el pendejo está ahí chiflado ¿viste? y entonces está con ganas de matar a cualquiera y en cualquier momento lo hace ¿no sé? ni en pedo digas eso pero qué borreo bardero ¿tú qué? ¿por qué no lo vas a ver lo tranquilizante que se enferme pobrecito ¿vos no sabés cómo es? es cabeza dura no entiende ese pibe no entiende si vos lo ves deciré que cuando crezca me llame ¡Turca! ¡Turca! anda a tranquilizarla anda pero a ver ¿por qué tengo que ir yo que soy acá de la carmelita descalza contened ¿sacaste el turno en el hospital? ya voy a ir monita también cuando pueda bueno te tengo que hacer que agrupar porque si no lo analizamos entre nosotras ¿quién nos va a analizar? che ¿puedo? ¿sale todo mal? todo mal que sale ¿hola? hola Rosy soy la monita ¿qué decís nena? ¿Martín? no no se está se está bañando llama más tarde bueno ¿usted cómo está? mal ¿por qué? ¿qué pasó? ni nada que no se puede cocinar hacia las apuradas Martín viene a último momento para que haga una cena especial porque viene la jueza esa nueva qué sé yo ¿va a ir a cenar ahí? sí no se preocupe Rosa que del postre me encargo yo porque tengo el corazón valiente voy a quererte voy a quererte macro tu banco cerca siempre envía un mensaje de texto al 13 0 13 con la palabra vida o llamar asterisco 13 0 13 y mostranos cuánto sabes de sos mi vida si sos el mejor de la semana Martín Quesada te invita a su empresa y cafecito por medio te entrega los espectaculares premios de Fravega sos mi vida es tu historia es tu éxito ¿qué te pasó? Connie, ¿qué te pasó? Connie, ¿qué te pasó? Connie, Connie me traño Connie, ¿qué haces? me saca escúchame voy, me voy Connie Connie escúchame Connie no, no, no Connie no te pongas así está por venir la jueza nueva a ver a los chicos necesito que te tranquilices y te vayas tengo una reunión muy importante un minuto es que no puedo más te traño mucho Connie, por favor te lo pido escuchame te he hecho un poco te pido por favor que te tranquilices lo podemos hablar mañana Connie esto ay, gordo pero me entendés es lo que me pasa cómo no te voy a entender Connie estábamos a un piecito del altar y ahora somos como dos extraños no, nunca vamos a ser extraños Connie, escuchame es una reunión tremendamente importante para mí para los chicos por favor Connie, ¿qué te pasa? no, no, no necesito que me abraces escuchame es muy importante que te tranquilices no, que no te veas yo no la voy entonces tu nombre ¿cómo era? Laura Laura ¿y vos? Ana, pero mi hijo paciote paci bueno, bueno bueno no, no, no no, no no no